Buenos días, saludos y bendiciones. En este momento nos vamos a registrar en una aplicación llamada Bokeh. Nosotros vamos a acceder a Bokeh, Bokeh.com o Bokeh Creador. Vamos a crear Bokeh. Entonces nosotros accedemos a Bokeh en este espacio. Nosotros necesitamos registrarnos. Aquí nos aparece así, pero antes de continuar nosotros debemos registrarnos. Verificamos aquí para que nuestra página sea traducida al español y poder leer en español toda la información. Vemos aquí que nos manda a que debemos acceder. Yo le doy clic en acceder y me voy a registrar. Dice registrarte aquí. Yo me voy a registrar. Coloco mi nombre, coloco mi apellido, coloco el correo electrónico con el que yo me voy a registrar. Yo me voy a registrar. Yo me voy a registrar con uno de mis correos electrónicos. Debo colocar una contraseña para mi Bokeh. Puedo utilizar una contraseña segura que me da el mismo sintema, pero puedo colocar la contraseña que yo deseo. Repito la contraseña. Selecciono aquí. Soy un maestro o soy un alumno. Yo voy a colocar soy maestra. Fecha de nacimiento. Coloco el día y en qué año. Muy bien. Luego, sigo verificando. Suscribirme al boletín de Bokeh e inscribirme. Me manda en que mi información de inicio de sesión se guarde para los registros mi número de usuario. En este caso, mi nombre de usuario está aquí. Es mi correo de la cuenta. Luego, yo puedo guardarla. Proceder a la cuenta. De allí, acceso. Acepto los términos de servicio y continuar. Cuando ya yo logro estar en este espacio, entonces ya yo puedo empezar a crear. Yo puedo cerrar lo que es la publicidad, las propagandas que encontramos por aquí y nos vamos aquí a este espacio a seleccionar nuestro avatar. Verificamos aquí. Subimos la barra. Buscamos. Seleccionamos aquí. Aquí nos aparecen una gran variedad de personajes que nosotros podemos seleccionar. En el caso, yo voy a seleccionar aquí a esta muchacha, a esta joven. Luego de que yo la selecciono, yo puedo hacer con ella varios detalles. Observemos aquí. En caso de que yo seleccione aquí, aquí, entonces también acá nos aparece el personaje. Recuerden que cuando encontramos estrellas, son recursos pagos. Entonces, aquí tenemos los recursos pagos. Observamos. Todos esos son recursos pagos. Podemos seguir verificando qué otros recursos tenemos aquí. Vamos a decir. Observemos este recurso. La aplicación a veces demora un poco para habilitarse. A veces demora cargando. De acuerdo a la internet, a veces está lento, a veces está rápido. Entonces, nos vamos aquí. Aquí están los personajes. En este caso, yo voy a seleccionar esta niña. Aquí ya cargó la niña. Yo me puedo ir aquí al vestuario de mi personaje. Luego selecciono el cabello, como yo deseo. Este es el cabello que carga el personaje. Yo puedo verificar los otros cabellos y hacer los cambios en el cabello del personaje. Observemos. Cambio este. Él demora un poco para cargar. Tener mucha paciencia. Esperemos a que cargue. Listo. Ya el nuevo cabello. Si selecciono este, observemos cómo cambia el cabello. Si yo deseo cambiar el vestuario, observen, aquí tiene una blusa que dice love. Yo se la voy a cambiar por esta otra. Al encontrar esta, me aparecen estas opciones. Aquí le cambio este otro vestuario. Y así yo voy seleccionando de acuerdo a los vestuarios que hay en el sistema. Bien. Verifico. También aquí ella carga una vincha. Si yo deseo seleccionar esta, observen los cambios que se pueden hacer. Observemos este lazo y nos presenta qué recursos puedo utilizar en esa sección. Bien. Yo le voy a dejar ese lazo. También puedo buscar aquí en estas gafas. Espero que cargue. Cuando carga, ella está utilizando estos lentes, estas gafas. Selecciono esta y puedo ir cambiando las gafas de acuerdo a la que me gusta. Observar cómo le queda a mi personaje. Es decir, yo sigo bajando. Vamos a ver con este cómo se ve. Luego sigo bajando la barra. Observo, yo no deseo bigote. Puedo cambiarle los labios. Solo hay dos, pero me gusta mejor ese. Si yo le doy clic en este, no me gusta, le coloco este que ya tenía. si selecciono este recurso, son recursos nuevos que me ofrece el sistema. Si yo me voy aquí al paisaje, aquí voy a seleccionar el lugar que yo deseo que esté presente en mi personaje. Si le doy clic a este edificio, me van a aparecer una gran variedad y yo solo voy a seleccionar. Observemos. mi personaje va a estar ubicado donde yo deseo seleccionar. Me voy aquí, observo esta otra casa, lugares, selecciono y voy a seleccionar el que más me llame la atención. Y así hay otros lugares donde usted puede colocar su avatar. Si me voy a esta paleta de colores, si yo quiero cambiar el color de los labios, le doy clic aquí y voy moviendo hasta encontrar el color adecuado para mi personaje. Si me voy a los ojos, de igual forma, selecciono aquí y voy buscando el tono en que yo deseo que se observen los ojos de mi personaje. Las manos también tenemos allí los colores. Observemos cómo vamos cambiando al personaje de acuerdo al color que deseamos. El cabello también podemos cambiarle el color. Observe cómo cambiamos el color aquí. si yo deseo que sea un chocolate, entonces le buscamos aquí los diferentes tonos de chocolate, amarillo y todo lo que yo deseo. Cuando ya mi avatar tiene todos esos elementos, entonces nosotros vamos a bajar aquí, guardamos esta información y bajamos esta barra después de la paleta y tenemos esta bocina. Le damos clic. Al darle clic a la bocina subimos la barra, copiamos o escribimos nuestro texto aquí. En este caso, buenos días queridos estudiantes de la licenciatura en educación. Usted va a escribir lo que considera. Entonces, yo en este caso voy a colocar de estudiantes de la licenciatura en educación. Compartiré un recurso interesante sobre las relaciones humanas. y yo lo voy a dejar hasta allí recordando en que aquí dice que debo tener 600 caracteres. Ya tengo 129 son 600 y ya tengo debo teammates debo 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 De allí, cuando ya tenemos la información, vamos a seleccionar aquí el idioma que nosotros vamos a utilizar. Buscamos el idioma español. Buenos días queridos estudiantes de la licenciatura en educación. Compartiré un recurso interesante sobre las relaciones humanas. Vamos a seleccionar si es una mujer. Buenos días queridos estudiantes de la licenciatura en educación. Compartiré un recurso interesante sobre las relaciones humanas. Si yo deseo otra voz, la busco aquí. Si es hombre, busca nombre de hombre y de acuerdo al lugar. Buenos días queridos estudiantes de la licenciatura en educación. Compartiré un recurso interesante sobre las relaciones humanas. Al tenerlo terminado, le damos clic aquí y se nos va a la cinta donde tenemos las diferentes opciones. De allí, ya yo tengo mi avatar listo. Ya yo puedo darle clic y reproducir aquí. Buenos días queridos estudiantes de la licenciatura en educación. Compartiré un recurso interesante sobre las relaciones humanas. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo hacer para enviar? Aquí nosotros le daríamos clic aquí. Pero, este, vamos a decir nombre de mi personaje. Yo le voy a colocar Honey. Pero aquí nos manda a guardar nuestro Boki. Bien. Me manda que el personaje fue creado. Si ya me registré, si ya me registré, si no debo inscribirme, le doy aquí, no gracias o acceder. Aquí le doy clic en el acceso. Y, como ya tengo el personaje creado, me va a aparecer esta información. Entonces, compartir el personaje de Boki. Usted copia aquí. Permitir que el destinatario guarde y comparta. Entonces, usted le da clic en copiar URL. Y luego, este es el enlace que usted va a mandar. En su claro.